Bienvenidos todos a Planeta Activo, el programa donde aprendemos de educación ambiental, facilito, sencillito, directo al grano y también conocemos todas estas innovaciones, todos estos proyectos ambientales y esas buenas cosas que están sucediendo en Panamá en torno a la sostenibilidad ambiental. Y el día de hoy te quiero conversar de un emprendimiento realmente maravilloso que me encanta, que he utilizado un montón, que se llama Eco Paper. Eco Paper básicamente es un emprendimiento panameño de mujeres que se encarga de reciclar papel para convertirlo artesanalmente en papel plantable. Es decir, reciclan papel que ya ha sido utilizado y ahora te voy a contar un poquito más de eso y lo convierten en un nuevo tipo de papel en donde se pueden hacer diferentes tipos de impresiones, diferentes tipos de diseños, pero al mismo tiempo también es plantable porque le ingresan a sus fibras diferentes tipos de semillas. Por ejemplo, de berenjena, de lechuga, de tomate perita. Entonces le ingresan todas estas semillas y cuando el papel ya no lo deseas utilizar, lo puedes plantar para germinar estos maravillosos alimentos que te acabo de comentar. Yo conozco el emprendimiento muy bien, es un emprendimiento sumamente amigable con el medio ambiente porque ellas realmente, Angélica e Ingrid, que son las dos mujeres detrás de Eco Paper, ellas iniciaron realmente en el 2019. Básicamente una amiga de Ingrid le trajo esta idea de emprendimiento que estaba sucediendo en España, que se estaba moviendo bastante en España y que tanto empresas como emprendimientos, como personas individuales querían comprar papel reciclado plantable, ya sea para tarjetas de bodas, tarjetas de presentación. Tú sabes que los emprendedores cuando te dan tu producto o te dan el servicio, generalmente traen como una tarjetita, que todo eso fuese de papel plantable y de papel reciclado. Entonces esta amiga de Ingrid básicamente le trae la idea de España. Ingrid dice, ok, espérate, hagamos esta vaina en Panamá. Nadie lo está haciendo y en Panamá desechamos un montón de papel porque pues tenemos una industria de empresa privada muy grande. En Panamá es uno de los países de Centroamérica donde más bancos hay. O sea, los bancos utilizan papel por montón. Entonces, ese es solo un ejemplo. Entonces básicamente Ingrid trae la idea de Panamá, se empiezan a capacitar en temas de abono, en temas de, por ejemplo, huertos caseros, en temas de reciclaje. Y en el 2020, en plena pandemia, lanzan el emprendimiento Ecopaper pensando que su cliente meta sería entonces los ciudadanos comunes como tú y yo que queríamos regalar tarjetas de cumpleaños, tarjetas de bodas, tarjetas de felicitaciones, etc. Pero sucede que se dan cuenta luego de una publicación que hicieron en Instagram preguntándole a los emprendedores si les interesaría este tipo de producto y de un día para el otro empezaron a tener un montón de clientes empresariales y un montón de clientes de emprendimientos. Tanto a ese nivel que cambiaron su modelo de negocio, este gran emprendimiento hecho por mujeres, amigable con el medio ambiente panameño, cambiaron el modelo de negocio y ahora casi que se enfocan completamente en atender a empresas multinacionales y globales y también a emprendedores. Entonces es realmente una historia muy inspiradora. Angélica, una de las fundadoras, iba a negar el programa pero se enfermó y pues no pudo asistir. Pero las imágenes que les he puesto básicamente son del trabajo de ellas que hacen desde la casa. O sea, todo el trabajo artesanal que hacen a mano lo hacen desde la casa. Y algo muy impresionante es que cada hoja de 8,5 x 11 de papel reciclado artesanal plantable que ellas hacen literalmente requiere 10 hojas de papel ya utilizadas. Entonces imagínate el impacto que está haciendo este emprendimiento con los cientos de hojas de papel reciclable plantable que Eco Paper hace todo el impacto ambiental y la contaminación que están evitando. Entonces es muy impresionante porque ellas básicamente recogen o aceptan estos papeles. Mira, ahí está, aparece mucho papel pero al mojarse se vuelve nada. Entonces 10 hojas de papel equivalen a una sola hoja de papel reciclable plantable de Eco Paper. Ellas reciben el papel como donación de diferentes empresas que tienen sus programas de responsabilidad social, también de diferentes casas, amistades, etc. O sea, el papel, la materia prima con lo que trabajan es lo más fácil de conseguir. Ya lo trabajoso realmente es un proceso que como vemos en pantalla es sumamente manual para que el papel se seque, el papel reciclado y plantable se seque requiere de unos 3 o 4 días al sol. O sea, que imagínate en la época lluvia esa demora un poco más, demora una semana. Y yo siento aquí muy personalmente que todo esto le suma un valor intangible al producto final. O sea, es cuando sabemos que realmente está dentro de, está hecho de manos panameñas, artesanales y con tal nivel de detalle le agrega un valor intangible. Aquí estamos viendo el ejemplo de cómo se germinan las semillas. Una vez tú utilizas el Eco Paper del emprendimiento o ya no lo quieres usar más, ya lo utilizaste bien, 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 lo arrugas todo como en una bolita y lo vas a poner en un lugar, puede ser un envase plástico, puede ser un envase de cartón de huevos, lo vas a ubicar en ese espacio solamente con agua, ¿ok? No le tienes que echar tierra, no le tienes que echar nada. Y al paso de los días, en alrededor de una semana, vas a ver cómo las semillas de lechuga, tomateperita, berenjena, empiezan a germinar. Entonces luego, cuando ya la planta tiene alrededor de dos pulgadas de altura, entonces simplemente lo plantas con la tierra y lo riegas una vez, un día sí, un día no y listo. Entonces este es un claro ejemplo de cómo eso que tenemos en casa no se tiene que convertir en residuos. Entonces, díganme si esto no es una cosa impresionante, o sea, este emprendimiento de verdad que increíble, triple impacto. Impacto social porque primero es un emprendimiento comandado por mujeres, ¿ok? Eso es impresionante, sabemos que las mujeres con el tema de la brecha salarial, con el tema de las contrataciones, con el tema de que socialmente siempre las mujeres se han disquetenido que quedar en casa para cuidar el hecho de que las mujeres estén emprendiendo ya por ahí impacto social. Impacto ambiental porque obviamente están rescatando todo este papel que pudo haber llegado al vertedero, pudo haber contaminado, pero no, ellas lo rescatan. Y también impacto económico porque obviamente ellas venden este servicio a las empresas multinacionales, a los emprendimientos y generan un vivir de eso. Entonces es realmente impresionante, realmente muy aplaudible. Me gustaría también decirles un dato que tengo aquí apuntado y voy a sacarles el celular, pero es que si no los números, básicamente algo muy interesante. Un árbol, un árbol normal, promedio, produce en promedio 8.500 hojas de papel. Sin embargo, esas 8.500 hojas de papel no producen oxígeno, sombra, hogar o alimentos. Entonces, una persona puede utilizar alrededor de 500.000 hojas de papel en un año. Apenas nosotros utilizamos el árbol como materia prima para hacer hojas de papel, pierde todos los beneficios de oxígeno, pierde todos los beneficios para convertirse en hogar de la biodiversidad, lo pierde. Ya fue construido en hojas de papel que vamos a utilizar para escribir, en la oficina, para imprimir, etc. Y en promedio, cada ciudadano utiliza alrededor de 500.000 hojas de papel al año, que eso son alrededor de 59 árboles en un año. En un año realmente las personas utilizamos alrededor de 59 árboles. ¡Qué locura! Entonces, bueno, eso fue todo por este segmento de Planeta Activo. Ya saben, todos los miércoles a las 10 y media. Yo soy Camila Ibar, siempre para traerles innovaciones ambientales, enseñarles cómo podemos ser más sostenibles en nuestro día a día. Nos vemos el próximo miércoles a las 10 y media, aquí en Vitaminas C. Les estaré acompañando todas las semanas.